No siento que todo se mueve con cierta desolidización El día que tratas pasando de hacerlo ese día Con vos que también se cumplió Cada paso que me alegro, tengo que saber El tiempo que me llega, no es para volver El superviviente celeste, donde está tan solo un instante La vida no soy, pero en mis mentes, tanto camino y groseros que todo se beso Las coordenadas no tienen sentido, tampoco, ahora que tal Cuando estoy cerca del sueño divino, no va y se activa y al despertar Cada paso que me alegro, tengo que saber El tiempo que me lleva, no es para volver La baja punta a la mente, sigue atrás, hacia el satélite La baja punta a la mente, sigue atrás, hacia el sol El tiempo que me da la mente, sigue atrás, hacia el sol El tiempo que me da la mente, sigue atrás El tiempo que me da la mente, sigue atrás, hacia el sol En mi camino, se me haganпер Si un día con un caminante, un chino perdón Y todos sonidos que critican, seguro cantan ¡Feliz de la luz! ¡Feliz de la luz! ¡Feliz de la luz! ¡Feliz de la luz!